Música Vamos a preparar nuestra receta de desayuno que son huevos revueltos con tofu. Aquí tenemos nuestro tofu que hemos preparado, que ya está listo, que ya está completamente drenado el agua. Y vamos a necesitar para desmoldarlo una tabla de picar, puede ser redonda, cuadrada o también puede ser un plato. Pero a veces con los platos si el tofu es muy grande se nos puede resbalar en la mano, es un poquito más difícil de manipular. Pero también podemos utilizar una tapadera de alguna sartén o alguna olla. Pero en este caso, como es poco lo que tengo acá, voy a utilizar esta tabla. Entonces lo que voy a hacer es destapar el tofu. Lo vamos a colocar en la tabla y solo vamos a darle vuelta de esta manera. Y vamos a levantar despacio. Y ahí está listo el tofu. Entonces, este es un tofu firme. Si ustedes lo quieren más firme, un tofu extra firme como para hacer el tofu rostizado o lo quieren hacer en cuadritos para agregárselo algún alimento, alguna paella o algo así, lo único que tienen que hacer es dejarlo más tiempo, unas 48 horas bajo presión. Adicional al agua que le colocamos, le podemos poner dos libros, dos latas y todo el peso que se pueda colocar para que pueda drenar completamente el agua y así quede más firme. Entonces lo vamos a colocar en este bowl porque vamos a preparar unos huevos revueltos de tofu para sustituir a los huevos que todos hemos comido en el desayuno. Entonces lo vamos a agregar acá, pero lo vamos a destruir. No lo vamos a destruir completamente porque ya en la sartén que vamos a utilizar, pues estará terminándose de disolver, de destruir. Y ahora los ingredientes que vamos a necesitar para la mezcla, para darle el sabor al tofu. Recordemos que el tofu no tiene ningún sabor, que coge el sabor que nosotros le demos. Entonces tenemos que preparar, si queremos algo rico, si queremos que sepa rico, tenemos que darle un buen condimento con productos naturales. También lo podemos utilizar en recetas dulces para pan, para pasteles, para corteza de pie, para galletas. Entonces es un alimento muy versátil. Es de las legumbres la única que tiene las proteínas completas o los aminoácidos completos que forman la proteína. Entonces estamos consumiendo una proteína completa al consumir tofu. Entonces los ingredientes que necesitamos son ajo en polvo, una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de cebolla en polvo, cilantro fresco, cebolla, acá yo tengo paprika y levadura nutricional. También tengo sal y pimienta y aquí tengo el tahini o tahini, que vamos a necesitar una cucharadita y también vamos a necesitar unas cuatro cucharadas de leche de almendras. Bueno, ahora vamos a mezclar los ingredientes secos. Les voy a recordar que es una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharada de cúrcuma, vamos a poner también la paprika. La cúrcuma es la que le va a dar el color amarillo a nuestros huevitos. Los vamos a revolver muy bien para que estén bien integrados y no solamente haya una parte. Y vamos a agregar la levadura nutricional. También si no son veganos y solo vegetarianos, puede ser en lugar de levadura nutricional queso parmesano. Vamos a agregar un poquito de sal. El tofu no tiene sal, entonces no nos asustemos si ponemos aquí bastante. Ahora sí, queremos salar el tofu desde el momento de cocinar, lo podemos hacer, pero solo nos va a servir para recetas saladas. Y le vamos a poner pimienta al gusto. Ahora vamos a pasar a nuestra sartén y vamos a sofreír la cebolla, el cilantro y también chile pimiento y le vamos a ir agregando poco a poco la leche y el tajín. Ahora es momento de sofreír el chile pimiento y la cebolla. Vamos a agregarle aceite a la sartén. Vamos a utilizar este aceite en aerosol. Más o menos lo que yo coloqué ahí ha de ser media cucharadita. Entonces utilizamos menos aceite cuando usamos el aerosol. Entonces cuando la cebolla esté totalmente transparente, indica que podemos proseguir con los demás ingredientes. Ahora sí, vamos. Vamos. Voy a hacer las espinacas En lo que seas eso El siguiente ingrediente es el cilantro Y si se está secando no se preocupen Porque luego vamos a agregar líquidos Entonces va a quedar siempre cremoso el tofu Entonces le vamos a poner Aquí tengo yo leche de almendras Le vamos a poner 5 cucharadas Esta leche de almendras Es hecha, es casera No tiene vainilla No tiene azúcar No tiene nada agregado Porque si usamos la que compramos La podemos utilizar Pero tenemos que checar que no tenga ni azúcar Ni vainilla Porque si no el tofu va a tener un sabor a vainilla Y no nos va a gustar Luego le vamos a agregar 2 cucharadas de tahini El tofu ya está cocinado Entonces no necesitamos tenerlo aquí demasiado tiempo Ya está cocido Solo es que ahora tome el sabor De lo que le estamos dando Y por último vamos a agregar las especias Entonces va a depender al gusto Si lo queremos más cremoso Le podemos agregar un poquito más de leche Si lo queremos más seco Lo podemos dejar así Entonces dependiendo para qué receta lo vamos a utilizar Hemos concluido con el proceso del tofu Y aquí tenemos dos platos Un desayuno chapín Que tiene los huevos revueltos Su frijolito Los plátanos fritos Así aguacate Es un plato completo Hay proteínas Hay grasas Y hay carbohidratos Y también tenemos acá Unas tostadas de aguacate Que quedan muy deliciosas Si le colocamos también el tofu revuelto Podemos hacerlo en tostadas Podemos hacerlo como les mencionaba En tortitas Podemos agregarlo a las ensaladas Y entonces así tener un alimento completo Espero que lo disfruten Y si hacen las recetas Nos envían fotografías ¡Gracias!